Hola gente de Youtube como están espero que bien en esta ocasión les traigo un link para que se descargen el anime de Elf en Liga al español latino oficial no fake. Repito no es fake solo ya saben dar en saltar publicidad de AppFly son dos redirecciones de AppFly y el link los llevará a Mega. El formato es MKV Blu-ray HD solo con el audio en latino porque no se subirlo así con todo haría que me tardara más en subirlo a Mega y eso. Bueno que lo disfruten y denle like si les sirvió. Obvio que si les va a servir pero nada les cuesta dejar su like. Y comenten si tienen alguna duda o nada más quieren comentar xdddddddddddd. Bueno hasta la próxima se despide Hatsuharu Hakimoto. Que estén bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.